Yo te quiero ver enloquecer Quiero provocarte, vas a ver que cuando quiero algo yo lo puedo hacer Si no me conoces no lo ves de mi pues Yo te quiero ver enloquecer Quiero provocarte y yo se que tu no la invites Pero puedo ver, muérete de ganas ¿Quieres verme hacer aquella paralliña? A paralliña, a paralliña, a paralliña Y yo dejé tu mundo al revés Tú vas a negarlo otra vez Si me dices la verdad tal vez Y yo empiezo ahora en un, dos, tres, va A paralliña, a paralliña A paralliña, a paralliña Tienes miedo, tú me quieres Solo a tu manera Yo no soy santa, tengo actitud, sí No soy fácil, pero te encanta ¿Por qué te olvidas todo? A paralliña, a paralliña, a paralliña, a paralliña, a paralliña, a paralliña A paralliña, 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 a paralliña Gracias.